Y sobre este tema y otros, vamos a hablar con Ciro Galvez, candidato presidencial por Renacimiento Unido Nacional Runa. ¿Qué tal? ¿Cómo está el señor Galvez? Bienvenido. Mario, gracias por esta entrevista. ¿Qué le parece lo del expresidente Vizcarra? Indignado. Y yo creo que todo el pueblo peruano ahora está desconcertado porque ¿cómo se nos engaña de esa manera tan vil? Esto es una irresponsabilidad extrema, no informar al país porque si es una vacuna en experimento, pero lo peor es que esto es traición a la patria. Mientras tantos peruanos están muriendo, estamos en este dolor irreparable y él vacunándose y con razón ya se había inmunizado y por eso andaba haciendo hace poco, inclusive haciendo su campaña comiendo ceviche sin mascarilla. ¿Cómo es eso? Caramba, si estos políticos, un expresidente da mal ejemplo, entonces ¿cómo pueden exigir siquiera que el resto use mascarillas? Es una burla al país, es traición a la patria. Es traición a la patria y con un gobierno de Runa no van a ocurrir estas cosas porque vamos a poner mano dura contra todo esto. ¿A él le hubiese caído el guaracazo que trae puesto o no? No solo un guaracazo sino pena de muerte para todos estos corruptos que tanto daño hacen al Perú y dejan mal ejemplo a la juventud. Es por eso que la juventud protestó y sigue protestando. Y si por desventura, ojo, ganara uno de estos tres o cuatro candidatos favoritos de los medios de comunicación, no van a aguantar ni unos meses porque van a comenzar protestas grandes pidiendo la vacancia presidencial, pidiendo el cierre del Congreso porque es la misma gente que ha traído a esta situación tan terrible al Perú. El problema es que esto trae obviamente incertidumbre y más aún más crisis dentro de que ya la tenemos dentro de la política. O sea, aparte de la política también estamos con el tema de la pandemia y obviamente ya la gente no cree en la clase política. ¿Cómo volver a hacer que la gente, el ciudadano de a pie, vuelva a creer en sus políticos? Bueno, los políticos tradicionales que están ahí como favoritos ya han perdido la confianza y es imposible que le recuperen. Es por eso que resulta hasta dañino para el país que ellos candidateen. Y se ve entre los candidatos favoritos hay, que te digo, procesados, hay acusados ya con acusación fiscal. Si se hace ya una acusación fiscal es porque ya está aprobado el delito y al juez le corresponde solamente graduar la pena. Entonces, ¿cómo podemos elegir sabiendo que uno de esos señores a los pocos meses o a lo mucho un año van a ser sentenciados? ¿Acaso queremos que el país se siga derrumbando? ¿Acaso queremos que el Estado colapse totalmente y nos vayamos a una situación ya de caos, de peligro total en que no va a estar segura la vida de ninguno de nosotros? Ahora mismo ya se ve cómo la delincuencia rebasó al Estado, cómo la corrupción ha devorado los fondos que estaban hasta destinados para la pandemia. Entonces, yo creo que el pueblo peruano no va a perdonar esto, Mario. Es doloroso, señor Ciro. Es doloroso sobre todo para tantas familias que han perdido amigos, que han perdido familiares. Y que como ciudadanos, usted, yo, nuestros compañeros amigos que estamos acá trabajando día a día para llevar un pan a la mesa. Obviamente, pues es un golpe, es una cachetada porque no tenemos acceso a las vacunas. Porque la verdad es que todavía no tenemos las vacunas. Ahora, lo peor es que en el caso del señor Vizcarra no es solamente que se haya vacunado, sino que ahora, candidateando a una curul, han hecho hasta un cambiazo de la resolución. Del Juro Nacional de Elección. Claro, que lo excluía del proceso electoral, pero cambiaron eso. Así se llama, hay que llamar por su nombre las cosas. Porque ya el jurado había sentado jurisprudencia uniforme en que la omisión de la declaración de bienes es causal de exclusión. Pero a él lo rehabilitan. Entonces, ya el jurado también ha perdido la confianza y eso es lo grave. Yo lo dije en varias entrevistas. En el momento que el jurado y la OMP pierdan la confianza del pueblo, se acabó el Estado de Derecho, la democracia y el sistema electoral. Porque la gente ya está desconfiando. Yo le aseguro que si va por este camino, estas elecciones van a ser nulas. Escúchenle bien, señores, y se va a generar violencia. El pueblo está indignado. No va a soportar un engaño más. ¿Usted ha podido escuchar, por ejemplo, de sus seguidores, esta indignación del pueblo? ¿Y podrían ellos realmente llegar hasta Lima, quizás, para hacer sentir su voz? Claro, de todo lado. Y los propios limeños y los propios jóvenes van a salir nuevamente a las calles. Las protestas van a ser cada vez más enconadas, más arrolladoras, mucho más gente. Y la policía, ya en defensa de su propia vida, va a tener que verse obligada a usar las armas para poner orden. Ahí va a morir gente. Eso es lo triste. ¿Acaso queremos que sigan muriendo nuestros hijos, nuestros hermanos? Y esos jóvenes que marcharon, los jóvenes de Lima actual, son hijos de provincianos. Porque más del 80% de limeños son de raíces provincianas. Entonces, eso es lo que me indigna a mí, porque ahí hay muchos paisanos, inclusive míos. Por ejemplo, en el caso de este chico Inti, que murió en la protesta. Es hijo de un paisano ayacuchano, quechoblante. Esto no se puede perdonar. Y estamos vigilantes al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMP. Ahora, ¿cómo están ustedes vigilantes? Porque obviamente hemos podido ver ya que finalmente el señor Salas no ha salido a favor del ex presidente Vizcarra. O sea, igual él sigue en carrera. Y hasta ahora no mostró los audios ni los videos tampoco de las audiencias. Entonces, ¿qué pediría usted como candidato? Porque son muy pocas las voces que realmente se han hecho escuchar de los candidatos en torno al tema del señor Vizcarra. ¿Usted qué diría? Es que a los candidatos nuevos ni siquiera nos dan micrófonos. Yo le agradezco y le agradezco también a algunos medios de comunicación que ya me están haciendo entrevistas. Las entrevistas deben ser por igual a todos los candidatos. De manera imparcial. De manera imparcial para que el pueblo conozca todas las alternativas políticas para solucionar esta gravísima situación. Si se promociona solamente a tres o cuatro candidatos, y peor todavía los que están cuestionados, se le está privando de ese derecho de la información. Se le está privando ese derecho del voto consciente al pueblo. Así es, entonces, al extremo de que quienes eligen a los presidentes ya no son los ciudadanos, sino los medios de comunicación y las encuestadoras. Y las encuestadoras obviamente también no muestran el rostro transparente de la foto de los gozos. Solamente es una fotografía de momento, pero finalmente no dicen nada. Ni siquiera fotografía, porque se ha visto en el caso del señor Forsyth, hace poco tenía 23%, hoy, o hace unos días tenía 13%, y según otra encuestadora, solo 10%. Entonces, eso significa que eso ha sido manipulado, ha sido inflado, y no es el primer caso. Han habido N casos en la época del señor Fujimori, en que, bueno, las encuestas costaban. Y a nosotros, ¿por qué no nos sacan? Ahora también cuestan, parece, ¿eh? Claro. Ahora también cuestan. Cuestan, claro que cuestan, pero, entonces, estamos en una situación muy, muy difícil, Mario. Y eso que ha traído unos planes, ¿no? Ahí veo en su hoja que ha traído también unos planes de gobierno, parte de lo que van a ser sus planes de gobierno. Así es, así es. Bueno, en lo político nosotros planteamos una reestructuración total del Estado, no simples reformas. Reforma significa maquillar a esa misma forma. Hay que cambiarlo totalmente, y especialmente en cuanto al derecho de representación de los pueblos originarios, de las comunidades campesinas, si es que en el Perú, por ejemplo, y eso lo repito, el 30% más o menos de la población nacional somos quechuas, entonces el Congreso de la República debe estar conformado por 30% de congresistas elegidos entre quechuas, entre comuneros calificados activos. Los aymaras tienen derecho a elegir el 5% y así. Y en lo económico nosotros planteamos el reconocimiento del subsuelo al territorio de las comunidades campesinas para que tengan derecho preferente a explotar los grandes recursos que allí existen. Ahora, entre los planes económicos de inmediato... Nosotros tenemos una gran cantidad de recursos que no son explotados tampoco de la mejor forma, y muchas veces parte de las regalías y todo lo que sea no llega tampoco muchas veces a los pobladores. No llega nunca porque la empresa minera lo paga al gobierno central, luego lo transfieren al gobierno regional y de ahí no llega nada a las comunidades. Y se dice que las comunidades son pobres, que son una carga para el Estado, teniendo ahí tantas riquezas. Claro, y las mineras son importantes, pero deberían de cumplir también con los protocolos, ¿no? Deben cumplir con los protocolos de seguridad ambiental. Nosotros vamos a ser drásticos en ese aspecto. Bienvenida la minería responsable, la minería no contaminante, pero sin desconocer el derecho de las comunidades campesinas. Ahora, en lo económico, estamos en una crisis total que nosotros vamos a solucionarla de inmediato, haciendo que el Estado compre a las pequeñas y microempresas, a los comerciantes informales, porque hoy, como todo está amarrado con las mafias de alto nivel, el Estado compra solamente a las grandes empresas y a las transnacionales. Perfecto. Entonces, todo esto debe exterminar. Eso está dentro de su plan. Bien, señor Ciro Galvez, ha sido muy amable. Muchas gracias por haber participado el día de hoy en Hackeando la Política. Y le deseamos mucha suerte, muchos éxitos. Mario, es una obligación de todos los peruanos. Y les aseguro que este proceso electoral se está enturbiando. Y yo no creo que traiga esto, estabilidad política al Perú. Es una lástima, pero se tienen que enderezar las cosas. Y nosotros lo vamos a hacer. Marca el runa del renacimiento. Con esta... Métale un guaracazo a Vizcarra también. A ver, don Martín Vizcarra, mira esta guaraca. Muchas gracias. Muchas gracias al candidato Ciro Galvez. Y vamos a...